Iniciando la ruta a las cuevas de Anzú Estamos con toda la gente aquí y un excelente día, un día soleado con cielo azul Desde el Parque Central de Mera se toma la vía hacia la Comunidad 24 de Mayo y en 20 minutos se llega al parqueadero del complejo Las cavernas del río Anzú es un complejo conformado aproximadamente por 30 cavernas que nos muestran la lenta formación de las estalactitas y las estalagmitas Música Música Las cavernas se encuentran ubicadas a los dos extremos del río Anzú que nace de las estribaciones de la cordillera de los Yanganates Música 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 Las cavernas varían su forma, tamaño, altura y ancho Por esta razón a algunas de ellas se les ha asignado nombres que las identifican como Unión de los Continentes, Copa del Mundo, Las Dos Torres, Garganta del Dino, etc. Música 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 ¡Gracias! El grado de dificultad puede variar de acuerdo a las cavernas que se esté visitando, por lo que es necesario ir acompañado de personal especializado y conocedor de estos lugares. ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! Al fondo, a la derecha, al fondo hay espacio. ¡Llegando, llegando! ¡Qué frío el agua! Las quíbaras de Anzú halladas en su hábitat natural Estoy con las quíbaras Hicimos conexión directa con las quíbaras de Anzú ¡Eso! 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 ¡Aquí está! ¡Qué hay, Juanpa! ¡Dale, David, dale! Ahí te voy, ahí te voy ¿Ya llegó? Sí, me voy a apretar en el agua ¿Se está? ¡Ay, te cuento abajo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!